Hoy se recibe una noticia en horas de la madrugada de dos masculinos con impactos de bala en sus cabezas, eso en el sector de Barranca, ubicados junto a una motocicleta en vía pública. Los sujetos responden a los nombres de Steven Lara González, de 28 años de edad, sin antecedentes, y Rigoberto Figueroa Guadamuz, de 23 años de edad, también sin antecedentes. Entonces, los vecinos del lugar narran de que en horas de la madrugada escuchan varias detonaciones de arma de fuego, salen de sus casas de habitación y detectan los dos cuerpos junto a la motocicleta, aparentemente ya los cuerpos sin vida. El asunto se encuentra fresco, está apenas en proceso de investigación, de abortaje, estamos viendo la victimología de los fallecidos y demás asuntos que deben de completar el proceso de investigación. ¿Son vecinos de la zona? Son vecinos de la zona. ¿Familiares con un tipo de...? Es muy fresco porque fue hoy, es a las 3 de la mañana. ¿Cuál es el solano? ¿La cantidad de homicidios que llevamos al año, no se cuanta un poco como...? Llevamos 253 homicidios a nivel nacional. ¿No tiene referencia cuántos del año pasado? El año pasado fueron, no, perdón, 253 homicidios este año y 220 el año pasado. O sea, tenemos más 33 este año. Bueno, lo que se logró rescatar del estudio de cuerpo en el sitio de suceso, que es una revisión superficial, es un impacto cada uno. De momento no tenemos elemento balístico recopilado. Analizamos ahí, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!